Dice, esa es la función definida por g de x igual a logaritmo neperiano de x para x mayor que 0 calcula el valor de a mayor que 1 para que el recinto del área limitada por la gráfica de g es así, si la recta x igual a a, es 1 no estaría demasiado en dibujito entonces logaritmo neperiano de x logaritmo neperiano de x pasa por él logaritmo neperiano de 1 es 0, para aquí baja y para aquí sube entonces me están pidiendo que calcule el punto A para que el área esta sea 1 voy a hacer primero la integral y ahora ya y ahora ya veo como es lo otro esta era por parte el diferencial de u era 1 partido x x entonces esto era u por v menos la integral de v diferencial de u esto era x por logaritmo neperiano de x menos x que si lo queréis dejar bonito sería x por logaritmo neperiano de x menos 1 bien, ¿no? esto no cuenta en el enunciado me dicen A mayor que 1 o sea que me están diciendo que de aquí para abajo nada entonces me piden el área de aquí a aquí ¿cuáles son los límites de integración? pues del 1 hasta A y eso tiene que ser 1 porque me lo dice el enunciado no porque yo me lo invente entonces esto sería igual a 1 ahora sustituyo la A y me queda A por logaritmo neperiano de A menos 1 menos 1 por logaritmo neperiano de 1 que es 0 menos 1 igual a 1 voy a seguir por aquí esto sería A por logaritmo neperiano de A menos 1 esto es menos 1 por menos 1 más 1 pasa aquí lo que pasa aquí es 0, ¿no? y no y no entonces menos 1 por menos 1 1 pasa restando a 0 y para que eso se cumpla o A vale 0 que no tiene sentido porque si A vale 0 te dice que A tiene S mayor que 1 no y lo otro es que el logaritmo neperiano de A menos 1 sea 0 ¿de dónde? el logaritmo neperiano de A tiene que ser 1 ¿cómo despejo la A de ahí? ¿quién me lo preguntó el otro día? tú, ¿no? esto con esto simplifique queda que A es entonces esto llega hasta E que es 2,71 ¿o qué? fácil esto es un tipo de ejercicio o